Gracias, muy buenas tardes, como ustedes han adelantado con escenas de dolor, familiares y amigos, yo no la muerte de un joven de 23 años de edad, que perdió la vida a la tarde de este lunes aquí en la comunidad de Biajama, cuando este trató de cruzar el río. O no, ese joven salió más o menos a trabajar, a agricultura, me van a poner cuando venía de allá para acá, el río venía bajando, pasó el río, el río tumbó el caballo. La víctima es Alexander Abreu y su pariente narraron la forma como este perdió la vida cuando fue arrastrado por la crecida del río. Como me explicaron, personas cercanas de aquí, que cuando él hizo intento de cruzar, inmediatamente el río se lo llevó con todo el animal. Bueno, eso lamentablemente, él estaba en su loma, venía montado en un caballo, el caballo parece que chocó con una piedra en el río, el caballo lo zumbó. Durante, aquí no se haga lo que es aviones, principalmente un puente, ahí en Vallecito, principalmente allá en el hoyo de puño, este es un campo que está intransitable. Los residentes en esta comunidad dijeron que cada vez que llueve este río se convierte en una amenaza para los residentes aquí en Biajama. Esta es toda la información que tengo desde el municipio de Las Yayas. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Gracias. Gracias.